Bienvenidos y bienvenidas al Trotamundos Político de esta semana. Lo que nos ocupa, también siendo yo italiano y siendo Italia uno de los países con más contagios por el coronavirus, es hablar del coronavirus a nivel global, también caigo en esta tentación de estar hablando de el tema más de moda, sin duda, yo creo que en casi todos los países. Y es interesante porque siempre hay análisis cuando hay un brote de algo que es una epidemia y que puede volverse incluso una pandemia, o sea, algo ya generalizado, como que a nivel global, se repiten ciertos debates sobre las teorías del complot, de dónde viene, quién mentalizó y creó el virus, etc. Que son cosas incluso fascinantes de alguna manera, pero que no son muy científicas. Sin duda hubo una reacción importante de China, en un principio aún así tiene el 90% de los contagios y de las muertes con más de 80.000 personas que han estado en contacto con el virus. Pero el segundo país es Corea, por ejemplo, Corea del Sur. Y después viene Europa con Italia, que es casi inexplicable, pero por vínculos entre el turismo y posibilidades de intercambio ahí, se propagó mucho y tiene ahorita, al día de hoy, ya 2.500 casos, con unos 80 muertos. Son realmente más en todos los países las personas que se curan, las personas que se contagian y que incluso viven la enfermedad como cualquier influenza agresiva, de una manera, como decir, no alarmante. Aún así, la propagación de estas epidemias despierta problemáticas. La Organización Mundial de la Salud emite boletines. Los gobiernos reaccionan y se genera una cadena de pánicos y de aumentos de medidas de excepción o de emergencia en los países. Ahorita llego a eso porque es interesante ese concepto del estado de excepción, ¿no? Que no solo se vive con epidemias o enfermedades o catástrofes naturales, sino que también se vive con la militarización de la seguridad pública, como sucede en Colombia, en México, en otros países también, ¿no? Se vive con emergencias de otro tipo, ¿no? Podríamos decir que sociales y no solo naturales. Hemos tenido aquí en México, si se acuerdan, ¿no? El H1N1, la influencia, la Ciudad de México desierta, esa operación. Ahí hubo en todo el mundo entre 123.000 y 575.000 muertes calculadas por ese tipo de influencia como que muy, muy agresiva. Hemos tenido epidemias de ébola que, de hecho, en países africanos son recurrentes. Que tienen, por ejemplo, este 2014, 2016, 30.000 casos, 11.000 muertes, por ejemplo. Entonces también bastantes más, ¿no? Que otras enfermedades. Tenemos la del Zika, sobre todo en Sudamérica, en otros países. Entonces, y finalmente ahora el brote que empezó desde China y cuyo nombre formal es el COVID-2, que sería una variante de otro virus que también ya tuvimos. Se parece mucho al SARS, de hecho, que es otro coronavirus, ¿no? Coronavirus es por la forma por lo que trae justamente el virus que recuerda una corona. Entonces hay varios, ¿no? Y tanto SARS como MERS, que es otro, sobre todo, desarrollado en Medio Oriente, tenían una tasa de letalidad del 10% más o menos, ¿no? Este tiene, se le calcula en torno al 3%. Entonces tampoco es tan fuerte como la SARS, por ejemplo, del 2002 y 2003, que también era oriental, sobre todo de procedencia oriental. La influencia, de la influenza, perdón, la gripe estacional normalmente contagia a 5 millones de personas, ¿no? Entonces muchísimo más que las 90 mil contagiadas ahora con el coronavirus. Y de estas mueren, por ejemplo, calculados en promedio unas 389 mil alrededor del mundo. Entonces también la tasa de letalidad no es muy alta en realidad, aunque sí los contagios en general en el mundo son muy, muy altos, ¿no? Y se fabrican vacunas, ¿no? Entonces ese es el negocio y la evolución anual de las vacunas. Entonces ahora ya Europa está siendo afectada. Cuando se afectan países europeos o Estados Unidos, en general las noticias se multiplican y el pánico también, mucho más que si ocurren estas situaciones en otros países como África, que tiene ébola constantemente, con decenas de miles de contagios cada año, ¿no? Entonces hablaba yo de qué temas no se hablan más bien. Por ejemplo, en Italia, primer país europeo, 2.500 contagios al día de hoy, 80 muertos. Y una difusión que ya no es solo en el norte del país. Más de la mitad son en Lombardía, la región de Milán, Véneto, Emilia-Romaña, regiones del centro, la de Venecia, la de Boloña, ciudades muy turísticas, está teniendo un impacto turístico también bastante fuerte. Y en las familias, ¿no? Yo personalmente estoy hablando con primas, papás, amigos que están allá, cada quien está hablando del tema, sin duda es el tema de, no de la semana, porque ya dura hace más de dos semanas y va a tardar. Se habla de una curva de caída de los contagios y poco a poco también, de las muertes de, digamos así, todavía una o dos semanas más, para ver resultados de estas medidas de excepción y de emergencias. Hay incertidumbre en la economía, se prevé ahí una inversión estatal que supere los estándares europeos recomendados, entonces tienen que pedir un permiso, de hecho, a la Unión Europea para incrementar el déficit, ¿no? La deuda de 3.6 mil millones de euros, por ejemplo. Y si ya se ven medidas neoproteccionistas, que aprecia mucho Trump, de hecho, el mismo Trump, que tiene más de 100 casos en Estados Unidos, ya han hablado de poder cerrar la frontera con México y no con Canadá, que tiene más de 30 casos, ¿no? Algo curioso en donde en México hay unos 5 casos, si no me parece, al día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, son medidas de excepción que justifican una política interior de seguridad, ¿no? También en Italia se puede dar este fenómeno, sobre todo con el tema de los migrantes, que es otro tema recurrente, pero en momentos de emergencia también sale. Hablado de esto, un filósofo italiano que es Giorgio Agamben, que es muy conocido por su tema de los desechables, ¿no? Del hombre sagrado que puede ser sacrificado en una sociedad, hablando también del caso de México, ¿no? De las muertes, los asesinatos y los desaparecidos, pero tiene un artículo que aconsejo buscar, que es la invención de la epidemia, habla de esta normalización del estado de excepción, ¿no? Que muchas medidas luego se quedan como medidas normales, como después del 11 de septiembre, ¿no? Las actas ahí ejecutivas de Estados Unidos que luego se conservan. Entonces, cuidado con ese peligro. También aquí, ojalá no llegue tanto el virus y medidas de excepción, pero ya hay medidas de excepción también en México, ya hemos hablado. Y también un miedo colectivo que de manera latente está presente en una sociedad mucho más precaria, mucho más incierta, sin servicios públicos, y que explota ahora y que necesita estos brotes también de distracción masiva y como necesidad de que este miedo latente también tenga pánicos colectivos como este. Es muy interesante el artículo. En Italia prácticamente ya han cerrado todas las escuelas, todos los lugares públicos. En ese sentido es un estado de excepción, ¿no? En los bares y en ciertos lugares se puede ir, pero no puede haber más de un metro de distancia, una medida entre personas, medida muy difícil de aplicar, pero todo lo que se puede hacer en escuela pública y lugares públicos se ha hecho. Último tema, ¿cuál es el tema central de esto? Es que poco a poco ha habido una desinversión muy fuerte en el sistema público de salud, que era un orgullo del país. Ese es el punto, no es tanto cuántos contagios hay, eso pasa con la influencia estacional también, puede ser acá un virus nuevo, no hay una cura, entiendo que puede haber un momento también de pánico, pero mucho de ese pánico está creado y también está hecho para no hablar del tema que es la inversión pública en salud, el estado social italiano sí ha padecido en estos años unos recortes brutales, por eso no hay enfermeros, ¿no? El sistema privado hasta la fecha no ha hecho casi nada, entonces todo se ve como recae en un sistema público y empieza la gente a volver a apreciar y sobre todo el gobierno debería volver a apreciar la importancia de ese sistema, ahorita que es él que está salvando de alguna manera la situación, pero está al límite, en el límite de desbordarse, ¿no? Entonces ahí es donde creo que puede caer la reflexión, estado de emergencia, sistema de salud público y pues que esa reflexión se haga también a nivel europeo y porque no también mexicano cada vez que hay una crisis siempre es reacción y no prevención también, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos a la próxima y muchas gracias. Gracias.